¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Barça se clasifica para la final de la Supercopa de España 2023 pero con los penaltis como el Madrid ayer El partido pues como habéis visto, pues el Barça empezó bien los primeros 20 minutos pero luego poco a poco el Betis empezó a jugar mejor y empezó a controlar el partido Creo que el empate a dos ha sido justo y para mí el Barça tiene que hacer más El Barça ha gastado 300 millones en fichajes y yo creo que Xavi tiene que espabilar Yo no sé por qué Xavi toca, siempre está tocando el equipo Xavi lleva casi dos años y no tiene equipo fijo ¿Por qué no ha puesto el equipo del otro día tan sólido del Wanda Metropolitano? ¿Por qué Christensen, que ha jugado un partidazo contra el Atlético de Madrid es suplente hoy? Yo sinceramente no lo entiendo Yo a Xavi, a día de hoy, que lleva casi dos años como entrenador del Barcelona sigo sin entenderlo De todas maneras, estamos en la final y para mí pues no hay favorito Yo creo que el Madrid de ayer y el Barça de hoy cualquiera puede ganar hasta de penaltis como hoy Esto ha sido todo por hoy amigos culés No subido y suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a por la final del domingo Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo